Hola, hola. Hola, buenas tardes. Saludos a todos ustedes. Estamos dándoles la bienvenida a nuestra siguiente emisión de Ponen con el Motivo de la Noche de las Estrellas. Saludos. Hola a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Eberto Antonio Balmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado, del doctor Reynold Farrera Rebollo, director de Difusión de Ciencia y Tecnología, del licenciado Jesús Mendoza Álvarez. Mi nombre es Yuritzen Solache Ruiz y con el motivo de la Noche de las Estrellas en el marco de los 450 años del natalicio de Johannes Kepler, hoy tenemos como invitada a la doctora Ana María Hidalgo Gámez con la conferencia Buscando Planetas con Kepler. La doctora Ana María Hidalgo realizó su licenciatura en física en la Universidad de Granada de España y su doctorado en astronomía en el Observatorio Astronómico de Uppsala, Suecia. La doctora Hidalgo es profesora investigadora en la Escuela Superior de Física y Matemáticas desde el año 2000, es cofundadora y coordinadora del grupo de astrofísica del ESFEM-IPN, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado y además ha publicado más de 40 artículos, tiene varias publicaciones en congresos a nivel internacional en el área de astrofísica extragaláctica. Su especialidad son las galaxias con mucho gas, estudiando su composición química, tasa de formación estelar, curvas de rotación y morfología de estas. Bienvenida a la doctora Ana Hidalgo. ¿Cómo se encuentra doctora? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Yuritzen, muchísimas gracias. Es un honor y un gusto volver a estar en la Noche de las Estrellas, aunque sea de forma digital, no presencial. Esperemos que el año que viene ya estemos allí en Planetario, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Recuerdas los años pasados con muchísima gente? Creo que la experiencia es completamente distinta, ¿no? ¿Extrañas eso? Muchísimo, lo extraño muchísimo el poder, uno, estar en el auditorio de Planetario, con el auditorio lleno y hablándole a la gente, viendo las caras de la gente, y dos, estando en el stand de la FM, igual, ¿no? Que teníamos un pequeño stand y era llenísimo de gente, igual, viendo a las caras de la gente, las caras de los niños, súper interesados en la astronomía, ¿no? Entonces, eso se extraña muchísimo. Pero, en fin, pues aquí tenemos que acoplarnos como podamos y vamos a intentar, pues, que sea lo más interesante posible. Claro que sí. Pues los invitamos a todos a escribirnos en la página de Facebook si tienen algún comentario o alguna duda con respecto a la charla. Vamos a tratar de tomar nota de todas sus intervenciones y le haremos llegar estas notas a la doctora. También si tienen alguna foto que compartir del año antepasado que estuvimos en la explanada de Planetario, bienvenida, súbanla, etiquétanos, y aquí lo vamos viendo. Mientras tanto, pues, también les invitamos a que se acomoden para poner mucha atención con nuestra conferencita, con la doctora Ana. Ana, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir esta presentación. Y bueno, Ana, ¿qué tal, qué te parece el tema que se ha seleccionado para Noche de las Estrellas? Cuéntanos. Bueno, a mí me parece estupendo porque Johannes Kepler es uno de mis científicos favoritos, o uno de mis astrónomos favoritos, ¿no? O sea, yo creo que realmente la ciencia en general y la astronomía en particular le deben muchísimo a Kepler, ¿no? Aquí en esta charla voy a hablar de dos Kepler, uno a Johannes, el otro ya lo veremos, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de Johannes un poquito. Hay un postcard que lo pusieron a las tres, pero imagino que se puede volver a oír sobre la vida y la obra de Kepler, ¿no? Muy recomendable, sí. Yo creo que sí, por favor, vayan a oírlo. Y pues yo les voy a contar un poquito sobre su vida, ¿no? Si puedes poner la siguiente. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán. Bueno, en realidad, sí, bueno, nació y murió en Alemania, aunque vivió en otros dos países, como son actualmente Austria y Chequia. Pero en ese momento era todo parte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, básicamente, no se salió de su zona. Él estudió matemática y astronomía en la universidad y en lo que entonces se llamaba el magister, el magisterio o lo que ahora conocemos como maestría, en Tübingen, en una ciudad alemana. Y trabajó con un astrónomo matemático, Meisling, entonces de ahí le vino el gusto por la matemática, por la astronomía. En realidad, su vocación más fuerte era ser clérigo, él era profundamente religioso y justamente en donde veía mal la mano de Dios era en el cielo. Él habló de… en ese sentido era muy parecido a Newton, porque Newton también hablaba del gran hacedor, ¿no? Entonces, ellos dos hablaban de Dios como el hacedor, como el matemático que había realmente diseñado el universo. El problema era que, pues, la vida, su vida privada, sus problemas que tuvo con su madre, con su madre, su padre era soldado y la marchó a la guerra cuando él tenía como 16 o 17 años y ya no volvió. Entonces, hizo que cuando terminó el magisterio, tuvo que aceptar una plaza de profesor de matemáticas en Gras, es una ciudad austriaca. Y, bueno, allí estuvo bastante tiempo hasta que tuvo un conflicto con el príncipe austriaco, pues, ya hemos dicho, él era profundamente religioso y además era luterano, mientras que el príncipe austriaco en ese momento era católico. Era católico, entonces se marchó de allí y al final acabó en Praga, en Praga trabajando junto con Tico Brahe. Y si hay dos personalidades o dos científicos más antagonistas o más antagónicos en su forma de vivir y en su forma de hacer ciencia, eran Johannes Kepler y Tico Brahe. Porque, pues, Johannes ya hemos dicho que era muy religioso, muy austero, ya lo vemos en esta imagen, ¿no? Muy austero, una persona con muchos problemas en su vida privada, pero era además teórico, es lo que hoy conoceríamos como un astrofísico teórico, ¿no? Por el otro lado, Tico Brahe era pendenciero, le gustaba muchísimo una fiesta y era observador. Pero trabajaron juntos porque se necesitaban. Tico necesitaba el trabajo teórico de Kepler y Kepler necesitaba desesperadamente los datos de Tico. La siguiente, por favor. Kepler escribió muchos libros, su escritura en los libros es muy farragosa, ahí ya vemos el título, ¿no? De admirabil y proporciona Eorbium Celestium, bla, 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 bla. Entonces son títulos muy largos. Era, en el siglo XVII era moda ponerle títulos muy largos a los libros. Este al final se acabó llamando, o se acabó conociendo como el misterio cósmico, ¿no? Y tiene dos ediciones, de 1596 y la de 1621. Y la que nos interesa es la de 1621 porque es en esta donde da las famosas tres leyes de Kepler, que han sido las que han pasado a la posteridad. y que se estudian, probablemente se estudian en física, al menos, bueno, en física uno, en física general, en la carrera se estudian, pero yo creo que hasta en preparatoria se estudian estas leyes, ¿no? Las vamos a anunciar muy brevemente, a ver, porque son, la verdad que son muy interesantes, y ahora les cuento la siguiente, por favor. ¿Se acuerdan? Johannes Kepler era copernicano, eso significa que él pensaba que la Tierra no estaba en el centro y los planetas y el Sol dando vueltas a su alrededor, sino que era al revés, de que el Sol estaba en el centro, la idea de Copérnico, el Sol estaba en el centro y la Tierra daba vueltas. Pero Copérnico hizo ese sistema de una forma geométrica, él decía que era un modelo que explicaba mejor o que tenía menos problemas para explicar la geometría de los planetas, ¿no? Para explicar, para evitarnos los epiciclos de Ptolomeo, que eran algo extremadamente complicado y que no entendíamos muy bien por qué. Sin embargo, Kepler empieza a pensar de que en realidad las circunferencias no es lo más normal, sino que cuando un planeta gira en torno, o cuando un cuerpo gira en torno a otro, lo hace en una elipse, ¿vale? Y el Sol no está en el centro, sino está desplazado del centro. Desen cuenta que la primera edición de este libro, en 1596, todavía no había telescopio, todavía Galileo no había dicho nada sobre los satélites jovianos, o sea que todavía había realmente una competencia fuerte entre el sistema tolemáico y el sistema copernicano, porque no había ningún resultado que inclinara la balanza en uno en otro, ningún dato. Entonces, sin embargo, Kepler dice no, es así. Y para esto necesitaba urgentemente los datos de Tico, porque Tico era un observador preciso, probablemente uno de los mejores observadores que hayamos tenido los astrónomos, y él tenía los datos de la órbita de los planetas, ¿no? Y en su lecho de muerte, porque no se los dio así como así, ¿eh? Solo se los dio en su lecho de muerte, le dio esos datos. Le dio los datos de la órbita de los planetas y le dijo, fíjate en Marte. Porque Marte es el que tiene la órbita de los tres planetas grandes. En ese momento Mercurio era muy difícil, aún sigue siendo muy difícil de observar, pero Venus, Saturno y Júpiter, que eran los otros planetas que había observado Tico, las órbitas eran muy poco elípticas, es decir, eran muy parecidas a circunferencias. Pero Marte no. Y justamente fueron esos datos los que confirmó que las órbitas de los planetas son elipses, son elípticas, están alargadas. ¿Vale? Entonces esta sería la primera ley. Si podemos pasar la transparencia. Gracias. Esta es la segunda ley, a ver si la explicamos bien. Porque esto es importante, tenemos la Tierra dando vueltas en torno al Sol, ¿vale? Y entonces vamos a formar dos triángulos, con un vértice en el Sol y con la base que sea la trayectoria de la Tierra durante un tiempo. Por ejemplo, aquí pone un mes, ¿vale? Y aquí hacemos otro triángulo con otro mes, es decir, esto puede ser octubre y esto puede ser marzo, ¿vale? Ambos tienen la misma cantidad de días. Entonces lo que dijo Kepler, lo que dice la segunda ley es que el área encerrada por ambos triángulos es la misma. Entonces como vemos hay un triángulo que es más chaparrito, el otro es más estilizado. Entonces eso significa que aquí tiene que recorrerse más rápidamente, la Tierra tiene que ir más rápido y recorrer más espacio en la base que cuando estamos en este lado, ¿no? Es decir, entonces la velocidad de la Tierra alrededor del Sol no es la misma. Entonces eso a lo mejor nos parece algo muy normal, pero en esta época, esto fue la primera vez que lo dijo, ¿eh? Estamos hablando de 1592, 1621, en ese intervalo de tiempo. Y la tercera ley, si pasamos, por favor. La tercera ley lo que nos dice es que el tiempo que tarda un planeta en recorrer su órbita es proporcional a la distancia a la que esté del Sol, es decir, el planeta que esté más cerca va a tardar menos en recorrer, en dar una vuelta alrededor del Sol que el planeta que esté lejos. En realidad es un poco más complicado porque es el cuadrado del periodo y el cubo del radio orbital, pero aquí se puede ver en esta gráfica como todos los planetas, incluyendo planetas enanos, siguen, caen perfectamente sobre esta línea, que esta línea justamente es a constante, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente todos los planetas se rigen igual. Y si encontrásemos cualquier planeta en cualquier otro sitio, pues se va a regir igual. Porque esto es lo interesante de esta ley. Estas leyes, las tres leyes, estas son universales. ¿Eso qué significa? Pues que se deben de cumplir en todo sitio, ¿vale? O sea, no solamente se van a cumplir para los planetas del Sistema Solar, sino se van a cumplir para otros planetas. Se van a cumplir incluso para satélites, dando vuelta alrededor de los planetas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y ahora vamos a la segunda parte de, si quieren, de la charla, para conocer al segundo Kepler, aunque aún nos queda un poquito para conocer al segundo Kepler. Hemos dicho que esta ley es universal y por lo tanto podemos aplicarla a cualquier otro planeta que esté dando vuelta en cualquier otro sitio, ¿vale? La siguiente, por favor, Yuri. Bien. Entonces, pues puede ser que haya planetas que no estén dando vuelta alrededor del Sol, sino alrededor de otra estrella. Eso es lo que se llama planetas extrasolars, ¿vale? Y este es el caso de este planeta que hay aquí, HIP 65426b. ¿Y por qué tiene ese nombre? Bueno, pues porque la estrella que está aquí, está tapada, se llama HIP 65426b. Y normalmente se tiene la convención de nombrar al planeta con el nombre de la estrella y una letra. La letra hace referencia a qué planeta se descubrió primero. La estrella normalmente se llama A, de modo que el primer planeta descubierto sería B, el segundo C, el tercero D y así hasta terminar, ¿no? No puede ser que el primer planeta descubierto sea el más alejado, ¿eh? Y después descubramos los planetas que están más cerca. Entonces, no quiere decir que sea por orden de proximidad a la estrella, sino por orden de detección, de descubrimiento, ¿vale? Así es como se nombra. La siguiente, por favor. Entonces, un planeta extrasolar, decimos que es un planeta que gira en torno a otra estrella. Bueno, la definición es ligeramente más complicada, porque tiene que ser un objeto cuya masa real, y por masa real nos decimos que sea la masa propia, que no midamos una masa en donde estemos midiendo dos o tres cuerpos, por ejemplo, porque no seamos capaces de distinguir entre distintos cuerpos, ¿no? Entre distintos objetos. Entonces, esa es la masa real. Pues, su masa tiene que ser menor que el límite inferior para la fusión termonuclear del diuterio. Es decir, perdón, no puede haber, no pueden tener masa en donde pueda haber fusión termonuclear, porque si es fusión termonuclear, ya no es planeta, ya es otra cosa, ¿vale? Que ahora no nos interesa. Entonces, esa masa máxima de planeta, porque es una masa máxima de planeta, es más o menos 13 veces la masa de Júpiter. Entonces, si son del orden de 13 veces o mayor que 13 veces la masa de Júpiter, entonces no es un planeta. En el sistema solar, los planetas rotan alrededor de una estrella. En el caso de planetas extrasolares, pueden rotar alrededor de remanentes de una estrella, que los remanentes de una estrella son los agujeros negros, los púlsares y la enana blanca. Sí hay planetas alrededor de púlsares, es más, fueron los primeros que se detectaron. Pero parece ser, hay algunos autores que dicen que esos planetas, o que esos cuerpos se forman después de la explosión de supernova que da lugar al púlsares. Y no es, y no son los remanentes de los planetas originales que tenía el sistema, ¿no? Hay ahí esas dos teorías de que sí son los remanentes y otros autores dicen que no. Pero bueno, en principio consideramos planetas si rotan alrededor de un púlsares también. Igual deben tener una masa mínima de manera que hayan podido limpiar su órbita, es decir, que no estén girando alrededor de otros objetos, como por ejemplo le pasa a Plutón. Plutón está girando alrededor del sistema, del centro de masa Plutón-Caronte. Entonces eso no se considera planeta. Y este es uno de los planetas, por supuesto esto es una visión artística, no tenemos imágenes tan buenas de los planetas que hemos descubierto. La siguiente, por favor. La primera confirmación de un planeta extrasolar alrededor de una estrella, y esto es importante porque antes había, le he dicho que se detectaron alrededor de púlsares, pero alrededor de una estrella fue en el año 95, por Mayor y Keloth, que justamente obtuvieron un premio Nobel por ellos, ¿no? Creo que fue el año pasado. Evidentemente la idea de la posibilidad de que existieran planetas en otros mundos no es del año 95. O sea, el primero del que tenemos constancia que habla de pluralidad de mundo es Georgiano Bruno, aunque a lo mejor pues alguien más habló, ¿vale? Pero Newton también hablaba de la posibilidad de que existieran sistemas planetarios como el nuestro alrededor de las estrellas, ¿vale? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay varios astrónomos que dicen haber detectado variaciones en la órbita de las estrellas que podrían ser debido a la presencia del planeta, pero ahora creemos que fueron, pues, mediciones no demasiado buenas, porque no creemos que, en concreto las estrellas que ellos comentaban, no creemos que pudieran tener la capacidad de hacer esas mediciones. A día de hoy, bueno, exactamente a 1 de noviembre del año 2021, hay 4.664 planetas confirmados y 3.595 sistemas planetarios, ¿vale? Eso significa que hay aproximadamente unos 1.200, casi 1.300 sistemas planetarios con más de un planeta. Y uno de ellos, por ejemplo, es el sistema TRAPPIST, que se ve aquí, que es uno de los que tiene más planetas, que tiene siete planetas. De nuevo, eso es una visión artística, porque no sabemos exactamente ni su forma ni sus colores, aunque sí conocemos la distancia a su estrella, los tamaños y las masas. Entonces, ahora veremos cómo lo sacamos, pero sí, sí se puede conocer. La siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican los planetas? Pues los planetas los podemos clasificar, los planetas extrasolares, por su masa, por su temperatura y por su composición. Entonces, por su masa es lo más fácil, si tenemos masas menores que la mitad de la Tierra, pues entonces son subtierras, o mercurianos, si están entre la mitad de la Tierra y dos masas de la Tierra, pues entonces son tierras, como las nuestras. Si están entre dos y diez masas terrestres, son supertierras. Nosotros no tenemos ninguna supertierra en el sistema solar, ¿vale? Si están entre diez y cincuenta veces la masa de la Tierra, se llaman neptunianos. Y si están por encima de cincuenta veces la masa de la Tierra, hasta las trece veces de la masa de Júpiter, y cuidado que aquí hay masa de la Tierra, masa de Júpiter, son dos. Pero si están así, entonces se les llama planetas jovianos, o muchas veces se les llaman Júpiter, ¿no? Así solo. Los planetas, si están muy cerca de su estrella, si es decir, están rotando muy cerca de la estrella, como por ejemplo Mercurio, en el caso del sistema solar se les llaman planetas calientes, si están rotando muy lejos de la estrella, se les llaman planetas fríos, como Júpiter o Saturno, y si están a una distancia habitable, que ahora veremos qué es eso de distancia habitable, se les llaman planetas habitables, ¿no? Y si están formados por roca, en su mayor parte son planetas sólidos, si están formados por agua, en al menos un 50% por agua o líquido, ¿no? Pueden ser, podría ser por ejemplo nitrógeno líquido o algo así, entonces se les llaman planetas océanos, o planetas líquidos, y si están formados por gas, pues son planetas gaseos, ¿no? ¿Vale? No son excluyentes, entonces tenemos por ejemplo sistemas jovianos calientes, gaseosos, sistemas neptunianos fríos líquidos, ¿vale? Entonces quiere decir que podemos tener de diferentes formas. La siguiente, por favor. Eso de qué son planetas habitables, bueno, se define como la zona de habitabilidad de una estrella, como la región a la cual el agua puede estar en estado líquido, si hay un planeta, ¿no? Y nos centramos en el agua porque es la composición nuestra. Entonces, esta distancia depende mucho de... Depende mucho de la estrella que tengamos. Por ejemplo, este sería el Sol. Entonces, la zona de habitabilidad, como se ve, está aquí la Tierra, aunque hay algunos autores que también incluyen al menos un poquito de Venus y de Marte. ¿Vale? Pero si tenemos estrellas más pequeñas y más frías que el Sol, entonces la zona de habitabilidad se acerca, hasta el punto de que podría estar incluso Mercurio sería, estaría en la zona de habitabilidad. Si por el contrario nos vamos a estrellas más calientes y más masivas que el Sol, la zona de habitabilidad se aleja y en el caso de estrellas blancas de aproximadamente 7.000 o 8.000 grados o 10.000 grados de temperaturas de superficie, la zona de habitabilidad sería lo que en nuestro sistema solar pues sería por la región de los asteroides. ¿Vale? Entonces, eso es importante porque significa, si nosotros sabemos a qué distancia está el planeta de la estrella y qué tipo de estrella es, pues podemos saber si está en una zona habitable o no. La siguiente, por favor. Estos son los planetas por su tipo, entonces tenemos, si se ven aquí, ese es donde hasta el periodo orbital, fíjense, aquí se da como periodo orbital. Y entonces, porque esto en realidad, si nos vamos a la tercera ley de Kepler, lo que nos da es la distancia a la cual está rotando el objeto. ¿Vale? Entonces, eso es, aquí estamos haciendo uso de la tercera ley de Kepler, ¿no? Entonces aquí es, en realidad, distancia a la cual está girando el planeta alrededor de su estrella y eso es el tamaño relativo con respecto a la masa, a la Tierra. Entonces aquí tendríamos los sistemas como la Tierra, aquí están en cuatro los sistemas como Neptuno y en aproximadamente una, 12 veces la masa de la Tierra, uy, no, pues eso, gracias, perdón, sería Júpiter, ¿vale? Entonces aquí tenemos a los sistemas, a los planetas rocosos, como nosotros, pero hay parte de alguno de esos planetas rocosos que giran muy cerca, muy muy cerca, vemos que hay algunos que giran alrededor de su estrella en menos de un día, ¿vale? Entonces esos están extremadamente calientes y probablemente la roca esté enfundida formando algo parecido a la lava, por eso se le llama mundo de lava. Luego, los que son ligeramente más grandes que la Tierra, son tipo Neptuno, esos pueden ser, como les decía, pueden ser mundos de líquidos o de hielo, ¿no? Dependiendo de la distancia a la que giren, si giran muy cerca de aquí, de su estrella, pues entonces el agua puede que esté líquida o el elemento que haya puede que esté líquido y si giran muy lejos, pues entonces tendremos hielo. Y luego tenemos los planetas gigantes, entonces esto es exactamente igual como Júpiter, planeta gaseoso, frío, distante, ¿no? Gigante además, pero hay algunos que se le llaman Júpiter caliente porque están girando muy cerca de su estrella. Y ahora veremos que la forma de detectar estos planetas, casi, de la forma de detectar esos planetas nos da casi siempre Júpiter calientes, es muy curioso, bueno, no es curioso, es que es así. La siguiente, por favor. Vale. Algo de aquí que quería comentar, por supuesto, porque es mi especialidad. ¿Cómo podemos saber si un mundo es rocoso o es gaseoso? Bueno, uno es muy fácil, por ejemplo, porque nosotros podemos, si conocemos el tamaño y conocemos la masa, que ahora vamos a ver que la vamos a poder conocer ambos, pues entonces conocemos la densidad. Entonces, si la densidad es cercana a la del agua, entonces puede ser un mundo líquido. Si la densidad es mucho menor que la del agua, entonces es gaseoso, y si la densidad es mucho mayor que la del agua, es un mundo rocoso. O sea, que en realidad es muy fácil, ¿vale? Es densidad-tamaño. Pero además, hace poco tiempo, desde hace poco tiempo, podemos intentar saber qué elementos químicos exactamente hay en ese sistema, ¿vale? ¿Cómo? Pues es muy fácil. Este es un planeta, este es el mismo planeta anterior, y lo único que tenemos que hacer es tapar su estrella, dejar que esta luz, y solamente hacer que la luz de ese planeta pase por, o sea, obtener la luz de ese planeta, ¿vale? Entonces, la luz de ese planeta la hacemos pasar por un prisma, por un sistema difractor, ¿vale? Y eso nos da un arcoíris, lo mismo que cuando hacemos pasar la luz del sol, pues a través de un bolígrafo BIC transparente o de un vaso, ¿vale? Tenemos un arcoíris. Y eso, el primero que lo hizo fue Newton. Bueno, no exactamente el del planeta, sino el del sol. Fraunhofer, Joseph von Fraunhofer, en el siglo XIX, se dio cuenta de que cuando hacía, si este sistema dispersor o difractor es muy bueno, ¿vale? Entonces, aparecían en el caso del sol una serie de líneas negras que se le siguen llamando líneas de Fraunhofer, que luego en el año 1850, Kirchhoff y Bunsen, otros dos científicos alemanes, vieron que correspondían a elementos químicos, es decir, la línea D corresponde a un elemento químico y solamente a ese. No hay otro elemento químico que tenga la misma línea. O la línea C corresponde a otro elemento químico, es decir, son las improntas, son las huellas dastilares. De modo que si nosotros tomamos la luz del planeta, lo pasamos por un espectrógrafo y obtenemos su espectro, que así es como se conoce el sistema difractor y el conjunto de líneas, y vemos qué líneas hay, podemos saber exactamente qué elementos químicos hay. Y entonces, por ejemplo, podemos saber que en algunos planetas solares, en su atmósfera, hay en concreto sodio, se ha encontrado, ¿vale? La siguiente, por favor. ¿Cómo detectamos planetas? Pues hay muchos métodos. Yo voy a hablar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo y tampoco quiero hacerlo muy pesado, de los primeros cuatro. Porque si se dan cuenta, los azules dominan, el color azul domina aquí, después le siguen los verdes, después le siguen, bueno, los dorados y los rojos. Los cafés también podrían ser bastantes, pero la microlente es un poquito más compleja y prefiero no explicarla aquí. Entonces, vamos con los azules, con la velocidad radial. ¿Qué es eso de la velocidad radial? La siguiente, por favor. Pues a ver, la velocidad radial, nosotros tenemos una estrella, ¿no? Y tenemos un planeta. Entonces, claro, la estrella, la gravedad de la estrella hace que el planeta gire alrededor de ella. Pero la gravedad del planeta también le produce un tirón gravitacional a la estrella. Y eso hace que la estrella se mueva ligeramente de su posición de equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando, si se está moviendo, cuando la estrella se acerca a nosotros, tenemos que las líneas, las líneas espectrales, que ya les he comentado, se mueven hacia la parte más azul del espectro, hacia la izquierda, y cuando la estrella se mueve ligeramente, alejándose de nosotros, se va hacia el rojo. Ese es el mismo fenómeno por el cual nosotros oímos un cambio en el sonido de una sirena, ¿no? Entonces, cuando vemos que la sirena se acerca y tiene un sonido y cuando se aleja tiene otro. Pues es el mismo efecto, es el efecto doble, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Sol tiene un movimiento de aproximadamente unos 13 metros por segundo debido al tirón gravitacional de Júpiter. Entonces, nosotros podemos detectar actualmente variaciones de 3 metros por segundo. Ahí me colé, tiene que ser 3 metros sobre segundo, no 3 metros por segundo. Perdón. Entonces, fíjense que podemos, el tirón gravitacional de la Tierra es muy pequeño, pero sí podemos detectar cosas que sean, pues, Neptuniano o Super Tierra, ¿vale? Con la velocidad radial. Evidentemente, la siguiente, por favor. Evidentemente, este método favorece a planetas que sean muy grandes, que sean tipo Júpiter y que estén cercanos a las estrellas. Es decir, los que eran los Júpiter calientes, ¿vale? Y con este método podemos saber la masa del planeta, justamente usando de nuevo la tercera ley de Kepler, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, se tiene que hacer un poco de cuenta, pero se puede obtener la masa del planeta. Entonces, si tenemos, si detectamos un planeta con velocidad radial, mediante el método de velocidad radial, mejor dicho, podemos obtener su masa, ¿vale? El siguiente, la siguiente. El siguiente método son por tránsito. El tránsito es cuando un planeta pasa delante de su estrella. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el tránsito de Venus, no sé si se acuerdan, vimos una mancha negra sobre la superficie del Sol. Eso en realidad era la sombra de Venus, ¿no? Pero lo que vemos, como se ve aquí en este dibujo, es que esta es la curva de luz de la estrella, y cuando el planeta toca a la estrella, la curva de luz disminuye. Es decir, la luminosidad total que nosotros vemos de la estrella baja un poquito, ¿vale? Entonces, y se mantiene constante mientras está ocurriendo el tránsito y luego vuelve a subir, ¿vale? Entonces, nosotros podemos detectar esos cambios tan pequeños en la variación de la luminosidad, ¿vale? Incluso, si ven aquí en el dibujo, podemos obtener el tamaño del planeta, porque esta caída que se ve aquí en la luminosidad, en la curva de luz, nos da el tamaño, está relacionada con el tamaño del planeta. Entonces, si detectamos planeta mediante el método de tránsito, tenemos el tamaño del planeta, ¿vale? Entonces, si detectamos un planeta por el método de tránsito, luego le aplicamos el método de velocidad radial, tenemos tamaño y tenemos masa, ¿vale? Y ya tenemos la densidad. Podemos saber si es un planeta rocoso o si es un gigante gaseoso y demás. La siguiente, por favor. Este método tiene problemas, porque claro, solo el 10% de los planetas los podríamos detectar así, porque para que nosotros viéramos el tránsito, la órbita del planeta tiene que estar en el mismo plano que forma la estrella con nosotros, ¿no? Entonces, si está en otro plano, por ejemplo, pues no lo vemos, no vemos pasar, ¿no? Entonces, sin embargo, se han detectado bastante, unos 3.300 candidatos a planeta con este método. Adelante, seguimos. La siguiente. La detección directa, por ejemplo, si en una, esto es, tapamos la luz de la estrella y vemos si tiene algo alrededor, ¿no? Esto es, hace, esta imagen sí es real, ¿vale? Esta sí es una imagen real. Y lo que se ha hecho es tapar la luz de la estrella y entonces vemos los 3 planetas. Normalmente esto se hace cuando se sospecha que una estrella tiene planetas, porque ha tenido, lo hemos visto en tránsito, pero a lo mejor solo hemos visto uno o cosas así. Y muchas veces, cuando tenemos la detección directa, pues detectamos más de un planeta. A lo mejor solamente se detectó un planeta con tránsito y después detectamos 3 o 4 más, ¿no? De nuevo, en este caso se descubren mejor planetas grandes, pero que ahora estén alejados de su estrella. Es decir, serían mundos jovianos fríos. Entonces, los planetas, por ejemplo, tipo Tierra son muy difíciles de detectar, porque, pues, la velocidad radial, el tirón que tienen es muy pequeñito, el tránsito, el cambio en luminosidad también es pequeñito, entonces son difíciles de detectar, ¿vale? El siguiente. Y por último, la astrometría. Y es que es, simplemente es, uno hace la órbita de la estrella y entonces ve que esta órbita tiene cambio, tiene, aquí no sigue lo que tiene que seguir, sino que se mueve, ¿no? Y entonces, en ese pico, ¿no? Vemos que se ha movido de la órbita que tendría que seguir. Entonces, en ese caso, pues ahí se puede detectar que podría ser por un planeta, al menos es por un cuerpo masivo, y entonces ya se ve bien por detección directa, o bien por tránsito, o por otro de los métodos, y se mira si realmente es un planeta, ¿vale? La siguiente. Sobre los planetas, un pequeño resumen. Los métodos, como hemos visto, los métodos de detección más comunes, favorecen a planetas cercanos, a planetas grandes, sobre todo, sobre todo planetas grandes, y más cercanos a la estrella. Por eso los Júpiter calientes son muy comunes ahora mismo en nuestro censo de planetas extrasolares. Para tener, or, para tener detecciones de planetas pequeños, entonces, hay muy poco. Pero justamente como los métodos no lo favorecen, el hecho de tener detecciones de planetas pequeños y con órbitas alejadas, o planetas con órbitas alejadas, nos lleva a pensar que estos van a ser muy comunes. Probablemente más comunes que los otros. No sé si queda claro eso. Ahora si quieren comentamos algo más. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los tipos de estrellas, pues ahora mismo se están detectando, bueno, se hace la detección normalmente en estrellas similares al Sol, ¿no? Tipo G, que son las típicas, ¿no? Las G. También se ha trabajado en estrellas un poquito más masivas y calientes que el Sol, que son las tipo F, y en estrellas un poquito menos masivas y menos calientes que el Sol, que se llaman tipo K. Las estrellas más frías, que tienen temperaturas en la superficie de menos de 3000 Kelvin, y se llaman tipo M, son las más frías de todas, en esas los planetas son más difíciles de detectar. Entonces no sabemos si tienen menos planetas o son muy poco masivos, y por eso no los detectamos tan fácilmente. Pero las estrellas frías y pequeñas tienen, hay pocas estrellas que tengan planetas. Y por el contrario, las estrellas muy grandes y muy calientes, estrellas que pueden tener más de 30.000 grados Kelvin en su superficie, con fotones extremadamente calientes, pensamos que no pueden formar planetas porque justamente esos fotones tan calientes hace que se disipe todo el material que formarían los planetas. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí vamos con el segundo Kepler de la charla. Este es el satélite o el telescopio Kepler, fue una misión de la NASA que se lanzó en el 2009 y estuvo trabajando hasta 2013. Y la misión era detectar planetas. Él se dedicó durante esos cuatro años a detectar planetas. Y intentaba detectar planetas que fueran los más semejantes a la Tierra. ¿Vale? El problema, bueno, la NASA tiene siempre unos problemas enormes con los giróscopos, entonces la misión querían que se alargara hasta 2016, pero en el 2013 tuvieron muchísimos problemas con tres giróscopos y entonces lo tuvieron que, consiguieron echar a andar un segundo giróscopo y entonces tuvo una misión de 2014 hasta 2018, donde ya por fin ya se le dio por perdido, no se pudo utilizar más. Pero ahí ya no, como no era tan exacto para detectar los planetas, entonces se estuvo haciendo otras cosas. Entonces era una segunda vida, pero no tanto para detectar planetas. Entonces, básicamente, la detección de planetas fue hasta mayo de 2013. La siguiente, por favor. Usa el método de tránsito y tiene una sensibilidad enorme, es capaz de detectar un cambio en luminosidad de 20 veces por millón. Entonces esto, por ejemplo, un ejemplo de una curva de luz de una estrella, y vemos aquí el cambio en luminosidad, esto eran imágenes tomadas en tierra, vemos que, pues no se sabía aquí todos los puntos, no se sabía si realmente había un cambio en luminosidad o no. Y estas son las imágenes tomadas por Kepler. O sea, el cambio en luminosidad estaba clarísimo que sí existía, ¿vale? Para confirmar que es un planeta, por ejemplo, en muchos casos, si ustedes leen, verán que dicen, candidato a planeta. ¿Por qué se le llama candidato a planeta? Porque, por ejemplo, en el método de tránsito, en el caso concreto de Kepler, necesitaba que hubiera al menos tres tránsitos a intervalos regulares para confirmar que eso era un planeta. Y después había que, bueno, no solamente ahí, sino después hay que calcular la masa y el radio para ver la densidad, ¿no? Y no sacando la masa, entonces ya podemos saber, bueno, es un planeta porque tiene menos de 13 veces la masa de Júpiter, ¿vale? Entonces, por eso se habla de candidatos a planeta y planetas confirmados. La siguiente, por favor. En concreto, el satélite Kepler detectó 2.740 candidatos, de los cuales se han confirmado 114. Estos son números de 2014, cuidado. Estos son números de 2014, no he encontrado ninguno número más reciente, porque se sigue, evidentemente, los científicos de la misión siguen trabajando, intentando confirmar por otro método que esos candidatos son planetas, ¿no? Entonces, cada año va aumentando el número de planetas confirmados que sacó Kepler. La siguiente, y esta es la última. Esto también es muy interesante porque estos son los planetas confirmados por Kepler que están en la zona de habitabilidad de sus estrellas, ¿vale? Aquí vemos, esto es la temperatura en la superficie, como vemos, estrellas muy frías, tienen solamente 3.000 Kelvin, 3.500, estas son estrellas más calientes, 6.500, y esta sería, aquí tendríamos a Venus, a la Tierra y a Marte, ¿no? Entonces, la Tierra está en la parte verde, sería la zona de habitabilidad, y estos son los planetas confirmados. Como ven, hay uno, hay un planeta confirmado en una estrella muy semejante al Sol, que tiene un 98% en el sentido de tamaño y habitabilidad, ¿vale? No quiere decir que sea una Tierra, no quiere decir que esté habitada, cuidado, aquí no hablamos de eso, simplemente estamos hablando de que por su tamaño y por su lugar, por la estrella en la que está orbitando y por su lugar en la estrella en la que está orbitando, es muy parecida a la Tierra, ¿vale? Y pues yo creo que eso es todo, no sé si le ha gustado el mundo, el fascinante mundo de la exoplaneta. Claro, claro que sí, súper interesante lo que estás comentando. Tenemos ya muchos comentarios, varias preguntas de nuestro público. Vamos a darles tiempo para que puedan ir escribiendo sus preguntas. De todas formas, tenemos ya algunas preguntas y vamos enviando un saludo a varios, a varios personitas que nos están viendo, Ian Alexander, que nos está viendo, este, Darío, por ahí a lo mejor nos está escuchando o del otro lado, esperemos. Vamos a quitar nuestra presentación y voy a leer por ahora una pregunta de Miguel Hernández. Si la astronomía estuviera interpretando equivocadamente lo que obtiene de información actualmente, ¿cuál cree que sería el posible problema? ¿Cuál sería el problema? Vamos a ver, la astronomía ahora se llama astrofísica porque lo que hacemos es utilizar las leyes de la física y entonces las leyes de la física son válidas aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, y no hay nada que nos diga que no sean válidas más allá de la Tierra. Entonces, pensamos que la física es más, pensamos que la física es universal porque es la que describe, o sea, los físicos lo que hacemos es describir cómo se comporta el universo, ¿no? La naturaleza en la Tierra, el universo en el cielo. Entonces, evidentemente, si eso no fuese así, primero sería muy extraño porque realmente tenemos indicio muy claro de que el Sol, los planetas, los planetas se mueven según dicen las leyes de Kepler, ¿no? Entonces, si no fuese así, definitivamente no podríamos decir nada, viviríamos en un mundo en total oscuridad. No podríamos saber qué va a pasar mañana y no podríamos saber si cuando yo me levante de la silla a la que estoy sentada me voy a caer al suelo o voy a conseguir andar. Porque las mismas leyes de Newton o de Kepler que hacen que yo ande o que la silla en la que estoy sentada me sostenga son las que hacen que los cuerpos en el universo se muevan. Claro, claro. Dice aquí María José de siete añitos. Dice, entonces, para estudiar astronomía o astrofísica tendría que estudiar primero física. Sería lo mejor, sería lo mejor. Aunque, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos algunos maestros que no estudiaron física y algunos que están ya en el doctorado que no estudiaron física. Tenemos ingenieros aeroespaciales, tenemos ingenieros en telecomunicaciones, aquí como la señora Juritsen. Tenemos ingenieros petroquímicos, ¿vale? Entonces podrías estudiar una ingeniería. También hemos tenido matemáticos que han estudiado la carrera de matemáticas y después han hecho la maestría en astrofísica, ¿no? Es decir, pero lo mejor es estudiar física y después una maestría y un doctorado en astronomía, en astrofísica. Claro, pues entonces invitamos a todos los chicos a poner muchísima atención desde secundaria donde estamos aprendiendo todos los términos, este, que ahora se les llama ciencias, ¿no? Todo el tema de ciencias, ciencias 1, ciencias 2. Dice José Antonio Guellar Rodríguez, dada la distancia de años luz, ¿es probable que las estrellas o planetas que vemos más allá de nuestra Vía Láctea ya no existan? Bueno, ni siquiera los que vemos en la Vía Láctea, no hace falta irnos tan lejos. Sí, es muy probable, ¿no? O sea, date cuenta que cualquier cosa que esté, por ejemplo, si tenemos una estrella muy grande y muy brillante, que esas estrellas viven unos pocos millones de años y está a más de 10 millones de años, probablemente ya no exista. Eso es, date cuenta, en ese sentido los astrofísicos somos un poco arqueólogos, ¿no? Porque lo que vemos en realidad es el pasado. Nosotros viajamos al pasado constantemente, pero cualquier persona viaja al pasado. Solamente con que mires al cielo, lo que tú estás viendo no es lo que está ocurriendo en este instante, sino lo que ocurrió hace tiempo, dependiendo de la distancia de cada estrella. Sé que eso da vértigo, ¿no? Eso da vértigo la primera vez que lo piensas, pero creo que es bastante bonito, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. Dice, una cosa son los planetas y otra cosa son los planetas habitables. O sea, planetas, una cosa son exoplanetas y otra son planetas habitables. ¿No significa, entonces, que realmente haya, de todos los planetas exoplanetas sean habitables? No, no todos los planetas pueden ser habitables. Como hemos dicho, los planetas que consideramos que podrían ser habitables son los que están en lo que se llama la zona de habitabilidad, es decir, donde el agua esté en estados líquidos, ¿no? Porque ahí tenemos temperaturas que van entre 0 y 100 grados centígrados, que son las temperaturas que más o menos el ser humano podría aguantar. Bueno, 100 grados centígrados ya nos moriríamos, ¿no? Pero más o menos. Entonces, si un exoplaneta está en ese lugar, decimos que es un exoplaneta habitable. ¿Vale? Es la única diferencia en el lugar en el que está. ¿Vale? Evidentemente esos son los que, desde un punto de vista egoísta, nos interesan más a los científicos. Primero porque pensamos que ahí podría haber formas de vida. Y porque en un futuro, estamos hablando de, a lo mejor dentro de medio millón de años, y si seguimos aquí, podríamos aventurarnos a esos planetas si no tienen vida, ¿no? Entonces, esos son los que más nos interesan. Hay una cosa muy interesante, pero no me quiero meter por ahí. Saben ustedes que hay el Instituto SETI, ¿no? El Instituto de Búsqueda de Inteligencia Artificial. Y entonces, cada vez que se detecta un planeta en una zona habitable, SETI busca la posibilidad de ondas de radio o de emisiones en radiofrecuencia de ese planeta para ver si estuviese habitado. Hasta ahora no se ha detectado, no han detectado nada, pero puede ser que estemos confundiéndonos y no tengamos, o sea, no quiere decir que no estén habitados. A lo mejor simplemente, pues, no estamos... No están emitiendo, a lo mejor, un tipo de señal que se pueda leer adecuadamente, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Fernanda Toledo nos pregunta, ¿qué tan eficaz es el método de tránsito para determinar si es o no un planeta? Pues, es bastante eficaz porque si podemos detectar, o sea, por ejemplo, Kepler tenía una precisión increíble, ¿no? Hubo una misión europea que se llamó COROT, que se lanzó en el 2006 y estuvo trabajando hasta 2009, o sea, justo un poquito antes de Kepler, y que... Pero era menos sensible, entonces detectó muchísimo menos planetas. En el caso de Kepler estamos detectando de que... O sea, una parte, o 20 partes por un millón es detectar básicamente una vela a un kilómetro. O sea, si lo puede detectar Kepler realmente es... O sea, si hay un planeta que está pasando en la órbita adecuada, Kepler lo podía detectar. ¿Vale? Entonces, o sea, detectó planeta con masa menor que la Tierra. Tiene varias detecciones de planetas con masa menor que la Tierra, con tránsito, y eso es bien complicado, ¿no? Entonces, sí que la eficiencia de Kepler es muy alta. Altísimo, claro. Sí, sí, pues, bueno, aquí tenemos otro comentario de Ian Alexander, de 7 años, dice, ¿Cómo le puedo poner mi nombre a un planeta? Oh, eso es bien complicado. Mira, ya has visto que los nombres de los planetas no son tan bonitos. Aunque hace, creo que fue 3 años, la sociedad que... en la que participamos todos los astrónomos, que se llama la Sociedad Astronómica Internacional, hizo un concurso. Y entonces dijo, vamos a nombrar los sistemas planetarios que conocemos con los nombres de... con nombres que propongan los astrónomos. Y entonces, pues, se propusieron muchos nombres. Yo conozco los que... México creo que no participó ahí. Yo conozco que a una estrella le pusieron el nombre de Cervantes y los planetas son Don Quijote, Sancho, Dulcinea... Sí, son los personajes del Quijote. No hay... Sí que la idea era de ponerle nombres muy característicos de algo muy especial, en este caso, como es el Quijote, que es uno de los libros... pues es el segundo libro más editado en el mundo, después de la Biblia, ¿vale? Entonces, creo que todos los que somos de idioma español, pues nos sentimos más o menos representados. Otros nombres se tomaron de cultura, por ejemplo, de la cultura jagoyana, o de la antigua cultura australiana. Se tomaron así nombres muy representativos. Ponerle tu nombre en particular, la única forma que lo permite la Unión Astronómica Internacional es que tú descubras un cuerpo en nuestro sistema solar y entonces sí le puedes poner tu nombre. Si tú descubres un asteroide nuevo, le puedes poner tu nombre. De acuerdo. Pues mira, ya lo habíamos comentado el otro día, es un tema que nos permite hasta filosofar. Sí, mucho. Entonces, vamos a leer unos comentarios de Miguel Hernández. Muchas gracias, dice, a la doctora por compartir su conocimiento. Rodolfo Ruiz Murillo dice, muy interesante y enriquecedora la presentación de la doctora Ana Hidalgo. Muchas gracias por tan vastos conocimientos y también muchas felicidades a Yuri. saludos por compartir esta presentación. Muchos saludos. Saludos también de José Antonio Cuella Rodríguez. Dice, muy bien, que le gustó mucho la presentación. Entonces, Ana, va a haber todavía algunas preguntas. Quería saber si podías contestar en el chat. Sí, sí. Porque todavía tenemos algunas intervenciones. Entonces, ya les decía, amigos, no dejen de escribirnos, de seguir mandando sus preguntas. La doctora dice que sí nos va a contestar. Y pues no sé si quieras cerrar con algún comentario. Pues no, solo que, bueno, primero muchísimas gracias porque le haya gustado la charla sobre ese planeta. Es muy interesante, es un trabajo muy bonito y que es muy reciente, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que es muy enriquecedor para un investigador, ¿no? No dejen de mirar al cielo, no dejen de maravillarse con el cielo. Simple viste, ahora el cielo de otoño, uno de los más bonitos, tenemos a Orión básicamente encima, con su nebulosa de Orión, están las pléyades, están las íades, hay muchísimas cosas que si tienes un, incluso a simple vista ya es bello. Si se tiene un pequeño telescopio o unos binoculares en un sitio donde haya un poquito de oscuridad, ya empezamos a ver cosas realmente maravillosas. No dejen de mirar arriba y no perdamos la costumbre. O sea, volvamos, recuperemos los cielos, recuperemos el placer de mirar hacia arriba y de maravillarnos con algo como es la inmensidad del espacio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Ana María. Esperamos vernos el año que viene en persona. Que así sea, por parte del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, le agradecemos a la doctora Ana María Hidalgo Gámez por esta conferencia y por supuesto, les agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de la red y los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por la transmisión, Ignacio Vega. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!